Queridos hermanos y hermanas en Cristo Bienvenidos a este espacio que denominamos Reflexiones desde la Parroquia Espero que estén bien y en paz Seguimos reflexionando humildemente Acerca de estos tiempos difíciles que nos toca transitar Tiempos difíciles por muchos motivos Problemas económicos, problemas sociales También ahora tenemos esta pandemia Tiempos difíciles Y como veníamos reflexionando en las emisiones anteriores En los tiempos difíciles hay que activar la fe y la esperanza Activarlas Para eso Dios nos las regaló en nuestro bautismo Activarlas para que no estén pasivas Activarlas Esa palabrita tiene que sonar y resonar una y otra vez No solo en nuestras cabezas sino en nuestros corazones Activar la fe y la esperanza Sacarlas de su pasividad Y entonces permitir que otras cualidades que Dios también nos regaló y tenemos dentro Puedan comenzar a aflorar en nosotros y ayudarnos a transitar estos tiempos difíciles Que otras cualidades Por ejemplo, dos que también son muy importantes Siempre y especialmente para momentos como este La paciencia y la fortaleza Dos cualidades de las cuales me voy a referir más adelante Ahora simplemente las menciono Para que ya las vayan teniendo en cuenta Ahora ¿Quién puede activar vivir a fondo la fe, la esperanza, la paciencia, la fortaleza? ¿Quiénes? Como Jesús enseña en el Evangelio Aquellos que tienen espíritu Espíritu de pobres Los pobres de corazón Esa hermosa bienaventuranza que Jesús nos plantea Por ejemplo En el Evangelio de Mateo Los pobres de espíritu Los pobres de corazón Son los que realmente viven la fe a fondo Viven la esperanza a fondo Y entonces pueden transitar mejor Los momentos difíciles ¿Por qué? Porque no solo saben Sino experimentan en lo profundo de su ser De su corazón La presencia amorosa Pacífica De un Padre bueno Como nos enseñó Jesús Como es el Padre Dios Que siempre nos acompaña Y siempre nos asiste Por eso los tiempos difíciles Son tiempos En donde tiene que aflorar El Evangelio de Cristo En nuestras vidas No ser solo un dato informativo Está guardado en la cabeza Sino una vivencia Que se vive Que se vive Que se vive adentro Y después afuera Transmitiéndosela a los demás Y por eso el verdadero cristiano La verdadera cristiana Son personas Que saben Saben Dar razón De su fe Y de su esperanza Y por eso Iluminan Los tiempos difíciles Marcan La ruta En los tiempos Difíciles Tiempos difíciles Que Son A partir de la fe Y la esperanza Tiempos De Aprendizaje Tiempos De aprendizaje En la dificultad Se aprende Y mucho Tener cuidado Con esto La dificultad O si quieren Los tiempos difíciles Hacen De maestros De buenos maestros La dificultad Es una Maestra Que viene A enseñarnos Tenemos que ser Buenos Alumnos Tenemos que ser Buenos discípulos Y no Renegar De ella Sino Aprender Todo lo que Dios A través De la dificultad Nos quiere Enseñar Y nos quiere enseñar Justamente Porque nos ama Para nuestro Crecimiento Integral No solo Humano Sino también Espiritual Crecer como Personas Y crecer Como Verdaderos Hijos De Dios Un crecimiento Que No queda en uno Sino Uno lo transmite A los demás Para que todos Crezcan En definitiva Por eso Los tiempos difíciles Son tiempos Para aceptarlos Y aprender Todo Todo lo que Dios Nos quiera Enseñar Porque los tiempos Difíciles También son Tiempos de Dios También son Tiempos del Evangelio No lo olvidemos Y esto Lo quiero Marcar Muy puntualmente Porque En tiempos Como este Uno ve Uno ve A los cristianos A las cristianas Muy Muy Golpeados Llenos de tristeza Llenos de angustia Llenos de desaliento Entonces Tener Cuidado Dios Que es Padre bueno Nos está Acompañando Que podamos A través De la fe Y de la esperanza Descubrir Su presencia En estos tiempos Difíciles Y no solo Dejarnos Acompañar Sino también Aprender Todo lo que Tengamos que aprender Queridos hermanos Queridas hermanas Por hoy Suficiente Nos encontramos En la próxima Emisión Ruego a Dios Por ustedes Que estén Bien Y en paz Amén Ruego a Dios Gracias por ver el video.